Estudiantes, cuando quieran comienza el turno de preguntas. Intentando seguirse a buena raja que lleva un equipo en juego y resultados, ¿no? Tras a darlas al próximo domingo. Intentaremos, aunque siempre es bueno saber dónde están las dificultades y cuáles son. Y en este caso, pues la dificultad más importante está en el propio estudiante, que es un equipo capaz, que necesita tiempo porque es un equipo que se prepara mucho tácticamente, y que, bueno, ya ha demostrado que es capaz de ganar a rivales tan cualificados como el Madrid y el Barcelona, ¿no? ¿En qué partido uno podemos tener el próximo domingo? Difícil de prever porque ellos, con el estilo de juego que tienen, a veces hacen una defensa, digamos, más habitual y otras veces hacen defensas raras, quiere decir, pues que combinan, combinadas, más que raras combinadas, defienden en zona, un nuevo hombre en cuatro en zona, flotaciones por aquí, presiones por allá, pues hace más difícil tener un ritmo bueno, ¿no? Y yo creo que la clave nuestra, pues será independientemente de cómo defiendan ellos y de cómo ataquen, pues tener un ritmo bueno. Pero ese ritmo es más difícil de conseguir cuando el equipo contrario te plantea, pues todas estas variantes tácticas que plantea, que suele plantear el estudiante. ¿No? ¿En el mejor momento de la temporada? Probablemente los resultados indican eso, pero esos los mejores momentos van y vienen, lo que quiere decir que hay que estar no pensando en lo que ha pasado de aquí para atrás, sino en lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Y lo primero que viene es el estudiante y tener un gran respeto por el estudiante. Queda muy bien ganar, está bien, vamos, seis y tres reputores seguidas, el tos en Europa, pero ahora viene la Copa del Rey, el equipo la liga, el estudiante que viene el domingo, ¿se puede notar un poquito cansancio eso? Pues no solamente el número de partidos, sino también el número de viajes. Ya os relaté el viaje que hicimos a Sasa Vía Cerdeña, pues yo creo que el de Turquía va a batir récords, ¿no? De momento las informaciones que tengo es que salimos a las 5 de la mañana y luego ya veremos, ¿no? Tanto a la vuelta como a la ida, ¿no? Y eso no cabe duda que pasa factura, ¿no? Lo que pasa es que es lo que hay y tenemos que saber movernos dentro de esas circunstancias, ¿no? Y tratar de concentrarnos cada vez en lo que hacemos, es decir, esta semana pues no tenemos viajes, pues podemos entrenar bien y vamos a aprovecharlo y es posible que la próxima no tengamos casi o prácticamente ni un entrenamiento, ¿no? Al margen de los cansancios de acumulados de los tantos partidos, pues es también los viajes, ¿no? No, tenemos un problema de hace unos días con Alex Urtasun, perdón, con Chemi Urtasun, que tiene una inflamación en el pie que como la lleva arrastrando bastante tiempo, pues ahora ha parado, estos dos días no ha entrenado y veremos un poco cómo evoluciona a los demás, si están en buenas condiciones aparte de Fabio, lógicamente. Y luego, pues Samer se ha empezado a entrenar hoy. Hemos aprendido, viste, el Sevilla visitó hace poco el Gran Canaria Arena. Espera, parecido el partido, los jugadores se quejaban de la fialdad que salió al equipo del Gran Canaria Arena. ¿Qué espera de ese domingo? Salgamos mucho más concentrados porque ya creo que, aparte de lo que he comentado antes, de que estudiante, pues es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera, como lo ha demostrado con el Madrid y el Barcelona, también se ha reforzado más todavía, fichando a Aradori, que está también jugando muy bien, y entonces yo creo que saldremos mucho mejor mentalmente. Nacho Martín, especialmente, hemos dudado. Espero que todos los jugadores salgan motivados, ¿no? Lo que sí está claro, que aunque los jugadores no tengan la intención, es que muchas veces los exjugadores hacen mejor partido contra su equipo de origen que en el resto de los partidos. Y esto es un hecho estadístico, que no lo hablo por Nacho Martín, ni mucho menos, que todavía no ha jugado, pero que sucede así. O sea, que realmente ellos, es seguro que intentan jugar siempre bien, pero casualmente, si miráis las estadísticas, les salen mejores partidos con sus ex-equipos. Gracias, buenas y malas. No sé la tranquilidad que puede tener usted de cara a lo que es la redactoria de Gran Canaria, en lo que va, que cuando el equipo tuvo tiempo a trabajar, funcionó de la mejor manera como en esta última racha, ¿no? Esto es la circunstancia que tenemos y, lo que digo, nos tenemos que adaptar a ella lo mejor que podamos. Lo que está claro es que es más difícil, con menos entrenamientos, el poder asimilar las cosas. Pero si van entrando, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar los partidos y a lo mejor en este caso de Turquía también, en la cubierta del barco, podemos entrenar. He leído estos días un artículo que decía que se está creando cierta dependencia en el baray con Tavares, que cuando no está Tavares, el juego interior se les quebrará un poco. Tavares es una pieza angular, es muy grande, es muy grande, pero que se está creando cierta dependencia. ¿Cómo ve? Por una parte están muy bien esos comentarios, porque realmente se van dando cuenta de que Tavares está creciendo y no lo digo físicamente, que ya es bastante alto, pero sí mentalmente y técnicamente. Y eso es positivo, lógicamente. El que sale en su lugar no tiene las mismas características y también ocurre lo contrario, que algunas veces cuando está, por ejemplo, Kendal, pues hacemos unas cosas que con Tavares no podemos hacer y también podríamos decir a la inversa, que cuando no está Kendal, pues no sabemos hacerse un tipo de cosas. En ese sentido, creo que el comentario es bueno, pero que hay que tener en cuenta las características de cada uno. Me río porque iba a decir una broma que suelo gastar ante situaciones similares. Es decir, pues uno que no se haya clasificado, que no toque, ¿no? Entonces, como la broma que suelo gastar es cuando hacen la misma pregunta antes de jugar los cuartos de final. Dicen, ¿quién prefieres del otro equipo? O no, antes de jugar la semifinal, el otro equipo. Tú, por ejemplo, ganas los cuartos de final y en semifinales te puede tocar el vencedor del partido que se va a jugar. Digo, ¿quién prefieres de los dos? Digo, el que pierda, el que estará hundido, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. No, no tengo ninguna preferencia. ¿Qué balance hace después de la primera vuelta al centro del Pantillol para el Gran Canario? Bien, pues bastante positivo porque con las dificultades que hemos tenido, con las múltiples lesiones, especialmente de bastantes jugadores en la misma posición, simultáneamente, y el hecho de alternar dos competiciones, que es muy difícil y mucho más desde Gran Canaria, porque hay que añadirle unas cuantas horas más a lo que sucede con los equipos de la península, pues estamos en una línea de juego bastante digna, ¿no? Por tanto, creo que bastante bien, pero bueno, estamos en un proceso y hay que continuar tratando de mejorar todas las circunstancias. Si no estoy equivocado, defendió usted la elástica de un jugador estudiante, ¿verdad? Hace unos cuantos añitos, estuve 10 años en el Estudiantes, 5 años en la cantera y 5 años en el primer equipo. Y, bueno, pues siempre sientes algo, ¿no? Porque es donde PC y siempre sientes algo, pero claro, lo más importante es la actualidad, ¿no? Que estás en donde estás, ¿no? Y aunque, pues, tengo amigos también en Estudiantes, pues lo más importante son los que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Venga.